Toma, 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 otra vez, ahí está, dale, acábalo, claro Señoras y señores, el día de hoy venimos con un super partido, Haaland contra Mbappé, Mbappé contra Haaland No lo sé, estoy muy nervioso, se va a poner buenísimo, PSG frente a la Borussia, ¿qué piensas vecino? Pues de verdad, es un partido bastante épico, es un partido en el cual ustedes creen que son los mejores jugadores hasta el momento Estos dos cracks han hecho un gran papel con sus respectivos equipos y qué mejor que enfrentarlos en este partido en PES 2021 Son las futuras promesas y es por eso que decidimos hacer tremendos equipazos Aquí, lleno de Kylian Mbappé y portero Nava Nada más, sí, para que te ayude, ¿no? No, porque sí, no, a mí también me van a ayudar, la verdad, aquí con mi gran portero Burki que no tiene cara, no sé quién es, de verdad Se hizo pasar, pues ni modo, ni modo, es lo que hay, es lo que hay cracks Entonces, 10 Mbappés versus 10 Haaland Muy bien, muy bien Las futuras promesas del fútbol, lo que muchos dicen, lo que parece ser Así que cracks, se viene partidazo épico, venga A darle ¡Vamos! ¡Ok! Empezamos gambeteando, clásico Clásico, sencillo ¡Uy! Toma, ya pasaste ahí Y hacemos un gol Así de rápido, amigos, es como a Kylian Mbappé No se sientan sorprendidos Es normal en él, es normal Entrenaste, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo voy a entrenar? Si no tengo el pez, ¿cómo voy a entrenar, güey? ¡Güey, beso! Al minuto 3, ve lo que hiciste Es una locura Es una locura La verdad es que me ayuda mucho Mbappé Yo no hago nada, él se mueve solo Te inspira, se motiva Se mueve solo, velo, velo Solito, yo nada más le aprieto todos los botones y ya A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Ok, chicos Al minuto 3 Le está ganando al mismísimo Haaland Pero venga Espero que no se deje ¡Uy! ¡Ay! Ya no sé qué hacer ¡Ya no sé qué hacer! Me están cubriendo por todos lados ¡Uy! Uno ¡No! Ahí está Toma ¡Ay! Toma, ¡ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡No! ¡Listo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Ya se veía venir Se veía venir La zurda potete de Haaland ¡Qué golazo! Desde fuera Tiene mucha potencia en su pierna Ahí se arrepintió ahí el centro delantero Le dio desde fuera, ¿no? A ver, vamos a ver si fue fuera No, apenitas Apenitas Creo que sí Por un pie, por un pie, apenitas ¡Por un piezote! ¡Por un piezote del 12, güey! Sacamos pases coquetos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, Mbappé! ¡Vámonos! ¡Me caes bien, Mbappé! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Tú solito! ¡Tú solito, papá! ¡Papita! 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 ¡Tírale ahí! ¡Vámonos! ¡Ojos! ¡Aquí! 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 ¡Eee! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eee! ¡Vámonos! 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 ¡Tómalo! Joder A día de hoy sigue con traumas Veamos la repe, veamos, veamos, veamos Pase filtrado, adiós Velocidad Ahí por un poquito la defensa Mira, mira, mira Ay, ay, ay Vamos cracks, vamos Venga, Jalands No se deje, no se deje Uy, 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 vamos Ahí está Ahí está, ahí está Toma Toma, no hace eso Toma, toma, otra vez Ahí está, no, dale No, cábalo Claro Venga Mbappé, con todo Veamos la repe, veamos la repe A ver, ahí, tiki taka Pase aquí, pase a Iar Toma, recibo, te la regreso Acábalo, hazte famoso Eso, eso Vamos, vamos, no hay que dejar A Haaland que se confíe porque es letal Ahí está Vete, vete Vete Venga, Haaland Eso, Haaland Eso Vamos, Burki ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, Burki ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Eso, papito hermoso Eso, papito hermoso Aquí No, corre más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí está bueno No señor No señor Toma No, no, le ha pegado ¿Por qué te estorbas a ti mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, así le pegó horrible a su espaldita Ay, no, no, no Me dolió Tremendo error, tremendo error Tremendo error Ojo Portero Ni porque se las regalamos aprovechan ¿Qué pasa? Qué barbaridad Qué barbaridad Ve Solo Solo Ay, nada más Ahí está Ahí está El contragolpe que se viene Ahí está Ahí está Mbappé que corre de aquí y allá Ahí está Ahí está El próximo gol Ahí está El próximo gol Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y de cabeza Y de cabeza Ahí Pim, pam, pum Te vi Corre Céntralo nada más ¿Qué coño? Sigamos, sigamos Se acabó Si no iba a ser otro La verdad Las cosas como son Estoy seguro de continuar Estoy segurísimo Me retiraba ahorita mismo Toma 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 Ay, ay, ay Qué buen pase Mira, adiós Nada, nada Nada, papá Venga, Jarlancito Ahí está, Jarlanc Ahí está ¡No! ¡No! Qué arquerazo Ay, ay, ay ¡Sagará! ¡No, Jarlanc! Vamos Mbappé, Lianos Mbappé, Lianos ¡No! ¡Qué baile! Eso, Bulky Por fin para Zuna, hermano Por fin Vámonos ¡Ay! Muy mal, muy mal Mala recepción Mala recepción Vámonos, papá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! Aquí nos la regala El vecino Haaland Me estoy confiando, amigos Me estoy confiando Y puede ser peligroso ¡Oh, no! ¡Ay, Jarlanc! ¡Ya es una! ¡What! ¡Ay, ay, ay! Le damos vuelta Le damos vuelta al juego Nos regresamos Toma Sí Un, dos, tres, cuatro Córrele Y haz un gol ¡No! ¡No! No, parece que tienes a Jarlanc, güey Es que sí entendí la referencia Pónganse abusados 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 ¿Qué está, Chela? Ahí está ¡No! ¡Caí como cien! Cuidado Cuidado No se confíen en Mbappes ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Haga el balón! ¡Agárrenlo! ¡Vámonos! ¡Agárrenlo! ¡Vámonos! Es más, no quiero repetición Para minimizar el tiempo ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ojo! ¡Ojo que me la da! ¡Uy! ¡Ojo que se la doy! ¡Ojo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! Jugamos con el portero Jugamos con el portero Puro toque brillante ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¿A quién? ¡Es que jalan! ¿A quién? ¡Dios mío! ¡A mí! ¡A mí me la diste! Estoy igual que jalan ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nada más! ¡No! Tiro de esquina Y es de peligro Amigos míos ¡Ojo! ¡Ojo papá! Porque jalan Mide como dos metros ¡Ojo jalan! ¿Qué hiciste jalan? ¡No hermano! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Toma! ¡Dos! ¡Última escapada! Minuto 88 ¡Todo se puede! ¡Todo se puede! ¡Claro! ¿Quieres verla? No, no quiero verla Te ofrezco la repetición Se la quito ¡No manches! ¡Súper limpio! ¡Corro! ¡Como el rayo! ¡Y anoto como crack! Esto es poesía Esto es fútbol amigos ¡Venga! ¡Vecino quiere aventarse La heroica Y hacer uno más Pero no lo permitiré ¡No señor! ¡No señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Que no vecino! ¡Que no! ¡Ay vecino! ¿Por qué? ¿Por qué lo intentas? ¡No vas a poder! Así de fácil Se gana un partido Amigos míos Simplemente Escoge a todo tu equipo Lleno de Mbappé Y la victoria es asegurada ¡Maldito Haaland! Hoy no fue su día Hoy se levantó con el pie derecho Porque es zurdo Pero ni la zurda le funcionó ¿Eh? En este partido Se vio claramente Pues que Mbappé es mejor No sé ustedes ¿Qué opinen? En comentarios Leemos todos Y debatimos con ustedes Cracks Amigos míos Ya vieron el resultado Ustedes Como dice vecino Comenten aquí abajito ¿Qué team son? Team Haaland Team Mbappé ¿Quién creen que se lleve El Balón de Oro A futuro? Es correcto Está bueno Los dos son los cracks Pero al menos en PES Ya se vio ¿Quién la casca? ¿Quién la casca? No sé vecino Con los de ustedes Si quieren revancha Si quieren revanchita cracks Muchos likes Suscríbanse Y también comenten aquí En la parte de abajo ¿Qué otros jugadores Tienen una batalla épica? Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye No, no puedes Porque yo se llama Baby Ya te voy